Música Pues muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más al canal Yo soy el Papu Darkren Games Y en el día de hoy chicos quería mostraros un vídeo sencillo y corto De cómo compartir vuestro Playstation Plus con otras cuentas que tengas Puede ser con un amigo o puede ser que tengas tu otra creada Haciendo el truco del tutorial que yo muestro en mis vídeos Pues ya hay todavía gente que tiene dudas de cómo compartir el Plus De las cuentas creadas o que tiene compartida con un amigo Con su cuenta principal para poder jugar online O bien también para poder jugar a los juegos que vienen cada mes en el catálogo del Plus Pues en este vídeo chicos os voy a querer enseñar todo esto Así que vamos con ello En primer lugar lo primero que tenéis que hacer es ir a gestión de usuarios En el botón del mando Le dais al botón PS En alimentación vais a cambiar de usuario Como bien Ya se sabe pues tenéis que darle allí Allí le tenéis que dar pues a la cuenta Que queréis activarla Como principal para que esa active el Plus en las demás cuentas Yo por ejemplo estoy aquí en la secundaria Que bueno sería la principal para mí Y pues la cuenta que tiene el Plus La cuenta que hemos creado con el método de Canadá De los 14 días Esa es la que tenéis que activar como principal ¿Vale? Entonces para eso tú te vienes a la adquisición de ajustes Y le vas a ir a gestión de cuentas Como veis en el vídeo Le tienes que dar a la opción de activar como tu PS4 principal Más fácil y posible ¿Vale? Entonces tú le vas a dar a activar Una vez tú le des activar esta cuenta principal Pues ya a partir de ahora Vas a poder disfrutar del Playstation Plus Del juego online ¿Vale? Gratis Cuanto cuenta principal Es decir yo ya puedo jugar ahora mismo Si quiero jugar GTA V Pues ¡Gracias! 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 Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos Y que actives la campanita navideña Y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca